Así es, Caro, el Departamento de Policía de Los Ángeles está utilizando precisamente este video compartido en varias redes sociales por una de las víctimas para localizar al hombre que supuestamente apuntó un arma a unas personas transgénero mientras las insultaba y también las atacaba. De hecho, el caso está siendo investigado como un crimen de odio. Ahora bien, ¿cómo sucedió todo? De acuerdo a las víctimas, este individuo primero se les acercó en una tienda y les ofreció comprarle algunos artículos, pero luego se negó a pagar. El sujeto regresó minutos más tarde y las golpeó, les tiró una botella al suelo e hizo comentarios despectivos. Las víctimas dijeron que les robaron sus carteras, sus teléfonos celulares, inclusive dinero. Vamos a escuchar. El grupo dijo que la gente a su alrededor estaba grabando mientras que suplicaban que llamaran al 911. El sospechoso les cuento que es afroamericano de unos 25 años, 6 pies de estatura y 180 libras de peso. Y la policía en estos momentos está pidiendo a todas las personas que puedan tener información sobre este incidente que por favor no se comuniquen con ellos. Fíjate claro que según los datos más recientes publicados por el FBI, los crímenes de odio dirigido contra personas transgénero aumentaron cerca de un 42% en un año. Alarmante de verdad. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias.